Esto surgió porque ustedes preguntaron un lunes y estaba aquí Ricardo Sheffi y él tiene que ver con el quién es quién en los precios. No le corresponde, la verdad, pero le pedí para que no se tardara y se llegara la información rápido. Y eso fue lo que hizo, pero en efecto hace falta más investigación y tomar decisiones sobre esto. Porque fue bloqueada mi iniciativa original. Incluso hay una ley de austeridad republicana que no se cumple por esto. Los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad. Entonces vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleña.